bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers en español o hay mensajes hay mensajitos hay mensajes cruzados y es que comienza la batalla entre lilar y los ángeles de la fiebre amarilla suscríbete y campanita que es muy importante qué pasa familia de infectados hasta fiebre amarilla que no tiene cura venga va los tres juntitos joven siempre y tampoco la queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de nba en español madre mía la que tenemos montada ayer lo veíamos todos en familia todos juntos ese partido de play-in entre memphis greeley se por entre blizzers que se llevaron los de damian lillard por lo tanto ya hay rival los ángeles lakers se enfrentarán a por la entre blizzers el martes a las 3 de la mañana hora española en el primer partido de la primera fase de los play-offs de la nba en esta burbuja de orlando en la conferencia oeste primer clasificado los ángeles lakers contra octavo clasificado por la entre blizzers lo vamos a ver todos juntos el a las 3 de la mañana hora española el martes todos juntos aquí en directo en la fiebre amarilla en tweets y aquí en youtube pero antes tiene que haber ciertos mensajitos verdad antes nos gusta el salseo estábamos deseando saber qué opinaba lillard no sobre los ángeles lakers saber qué opinan los jugadores de los lakers tienen miedo los ángeles lakers que dice lillard puede ganar por lan te lo vamos a contar todo en este vídeo en esos mensajitos cruzados pero antes ya sabéis que siempre tenéis esa oportunidad es más tenéis que hacerlo suscribiros a la comunidad de los ángeles lakers en español más grande del mundo como lo podéis hacer es muy fácil es gratis y por ahí abajo hay un botoncito rojo que pone suscribirse que está tirado ya está no tienes que hacer más es un clic y ya entras en la comunidad y además pues también vienen bien los likes para seguir creciendo y que nos sigas en redes sociales arroba la fiebre lakers en twitter en instagram que vais a estar muy alto al tanto y atentos de todo lo que pueda pasar y también estamos en facebook y ojo en tweets que os dejamos ahí abajo el link en descripción donde hacemos gameplays de 2k a 2k 21 todo lo que se viene y hacemos los directos de los partidos hasta aquí la intro ahora me voy con pizzo ruas que pizzo nos tiene que contar yo creo que es la hora es la hora de dame time es la hora de lilar hablando de los ángeles lakers señores mucho se ha hablado mucho se ha hablado justamente durante todas estas semanas aquí en la burbuja por la entre el blazer se estaba ganando muchísimos partidos damian lilar lo estaba absolutamente reventando y todos nos imaginábamos que damian lilar y su equipo los por la entre el blazer acabarían jugando contra los ángeles lakers al final se confirma al final están aquí en esta eliminatoria va a ser la eliminatoria de los ángeles lakers y dame a lilar después del partido después del partido que les clasifica para jugar contra los ángeles lakers dice que no tiene nada de miedo ellos son los líderes de la conferencia oeste eso por supuesto pero tienen una razón para serlo ellos tienen al mejor jugador del planeta él se llama lebron james aún así sentimos que tenemos una oportunidad en una serie contra cualquier equipo de esta liga estamos preparados y sentimos que tenemos una oportunidad en esta serie contra los lakers jugar contra ellos no es diferente claro que podemos ganarles lo deja muy claro aquí el señor damian lilar hace unos cuantos vídeos decíamos no la fanaticada de los ángeles lakers nosotros como comunidad más grande de los ángeles lakers decíamos muy claramente hay gente dentro del entorno de los ángeles lakers hay gente dentro de la comunidad sobre todo de los grandes periodistas que rodean señores a los ángeles lakers que decían cuidado con porla cuidado con el miedo oye pues aquí damian lilar demuestra repito que damian lilar y por la entre blazers vienen a por todas que damian lilar no tiene ningún miedo damian lilar viene preparado a la guerra pichu lo tenemos muy claro y hay que darle muchísimo respeto a él y a por la entre blazers pero el que no tiene miedo tampoco es skype kudma que habla por los ángeles lakers atentos todos a las palabras de kud manía atentos todos a kud control atentos todos al pichón alfa jugar contra los blazers no es una mala noticia no es el peor de los casos creo que cada vez que puedas enfrentarte a un equipo así al principio de playoffs te ayudará en las otras rondas obviamente será un enfrentamiento difícil lilar presenta muchos desafíos es un jugador excelente en todos lados ves sus tiros sí pero también está su liderazgo no se va a rendir no creo que sea el peor de los casos y no hay miedo porque estamos preparados para la guerra estamos listos para jugar contra cualquiera somos los lakers pues ya lo estáis viendo kud manía el pichón alfa coge el micrófono y dice que no hay miedo que aquí estamos preparados en los ángeles lakers para cualquier enfrentamiento eso sí mucho respeto a lilar a su liderazgo y que no se va a rendir hasta que no terminen pues hasta que no terminen no hasta que no acaben los ángeles lakers con por la entreblases y pichu yo me voy a la doble pantalla pichu la batalla que nos viene por delante lo que tenemos que estar aparte que vamos a tener que estar a las tres de la mañana todos los partidos que sabemos ya el calendario pichu del 1 al 4 a las 3 de la mañana pichu ojo con la batalla que se nos viene por delante entre lilar macollum carmelo nurkis que le vimos ayer a un nivel espectacular el banquillo de por la entreblases y nuestros los ángeles lakers que tenemos evidentemente como bien dice lilar al mejor del mundo en lebron james tenemos a anthony davis a kai kudman que le hemos visto hablando y tenemos a muchos jugadores que pueden evidentemente como somos primeros del oeste ganar a por la entreblases se viene una batalla brutal pichu oye os acordáis no prácticamente hace un año llegaba aquí lebron james se juntaba con anthony davis y en la acera de enfrente directamente los ángeles clíperes llegaban kawaii leonard y llegaba por george y la prensa de los ángeles hablaba de batalla de los ángeles la guerra de los ángeles todo eso mucha gente decía que exagerados cómo va a ser una batalla cómo va a ser una guerra son cuatro jugadores excelentes oye de repente nos plantamos aquí en primera ronda nos plantamos no contra los ángeles clíperes sino contra por la entreblases y justamente sale uno de los grandes líderes del vestuario de los ángeles lakers tal kudmay utiliza batalla guerra pelea absolutamente todo el diccionario para hablar de esto oye nosotros cuando decíamos la batalla de los ángeles las batallas de la nba esto es así señores los ángeles lakers van a por todas y sólo se puede ir a por todas siendo el gran líder de las batallas esto comienza pichu esto está a punto de comenzar hoy es domingo mañana comienzan los play-offs en la conferencia este y en la conferencia este y pasado mañana martes comienzan los ángeles lakers su andadura hacia el anillo ya sabéis siempre que lo vamos a hacer hashtag por kobe siempre por kobe bryant es 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 que es la mamba mentality señores tenemos que ganar por kobe bryant este anillo lebron lo sabe lo dijo anthony davis lo sabe lo dijo kurma lo sabe lo dice y vamos a ir a la guerra por kobe bryant y evidentemente por kobe bryant siempre hacemos al final de cada vídeo una sección de saluditos hacia toda nuestra familia claro que si interactuamos con nuestros seguidores con nuestros infectados con nuestros suscriptores en esa sección titulada manbao propietaria dame fuerzas dame fuerzas gini vas eso sí oye gini dame fuerzas y vete pillando un par de escopetas porque según parece cálcuma tiene muchas ganitas de empezar a destruir barcos justamente en esta batalla la batalla final la batalla por el anillo señores a kobe bryant lloramos juntos nos rimos juntos nos lloramos juntos y coraremos juntos enormes besos abrazos y saludos para todos los miembros del canal franxi garcía eric marrero gabriel de king alias pr king 27 mario guirre zuminetro gameplays geran lee smith luir de jesús anzoni bueno fausio en zabala eric madrid alberto mercado mario 10 de aswell xxx5 diego uribe pierre sabalet y josué tablante que es justamente el último miembro del canal también saludos muy importantes para dos personas que me lo piden con muchas ganas con muchas ansias por favor pichu saludos me claro que sí saludos para doniziano y cerramos hoy con jose toro aracena pichu perdía la cuenta con los miembros del canal es que somos muchísimos miembros del canal muchas gracias a todos por estar ahí ya lo sabéis arroba la fiebre leikers en las redes sociales nos vemos también en tweets y nos vemos en el próximo vídeo mañana aquí en tu canal de leikers en español hasta luego infectados no lo dices tú no lo digo yo lo dice la fiebre amarilla suscríbete y campanita que es muy importante